Hola, soy Esther Suyastres, portera de Valencia femenino. Un saludo para Fútbol Emotion. Yo estaba en un equipo que esa temporada las dos porteras habían subido de categoría, entonces no quedaban chicas y el entrenador propuso que hiciéramos unas pruebas para ver quién se quedaba. Y no hubo voluntarias, entonces yo como siempre he tenido ese sentimiento de responsabilidad, pues quise intentarlo y no se me dio mal y ahí me quedé. Cuando empecé tenía mis referentes en Monoburgos y Cañizares, siempre, y luego un poquito más tarde Víctor Valdés. Se está notando poco a poco, pero sí que hay una evolución. Yo creo que en cuanto a medios de comunicación, de dar partidos por la televisión, darnos un poquito más de bola en redes sociales, todo eso va sumando y se está notando. Estamos siendo un poquito más conocidas, la gente ya no ve el fútbol femenino como algo raro y eso está ayudando, pero todavía queda un mundo. Bueno, yo veo que en el Odin hay como un paso más, es decir, hay una evolución. Yo creo que como mejor se definiría es un equilibrio entre su armado y el blocaje, el grip, porque tiene muy bueno de ambos. A veces cuando quieres un guante que, o en anteriores colecciones, un guante que querías más agarre y no tenía tan buen armado, o viceversa. Yo creo que el Odin alcanza ese equilibrio entre armado y grip. Por lo tanto, es un paso más, una evolución en cuanto a guante. Pues es un guante más cómodo para nosotras, es mucho más finito, te da esa ligereza en los dedos, que, bueno, personalmente a mí me gusta tener los dedos móviles al 100%, que en otros guantes que son más anchos quizás no tenemos esa movilidad. Para mí son más cómodos, de amortiguación quizás tengan un poco menos, porque hay menos látex también, pero yo me siento muy cómoda con ellos, en cuanto agarre muy bien. Y creo que respecto al Erjas de este año es mucho mejor, ha evolucionado mucho más, el grip es mucho más bueno. En los partidos lo suelo cambiar cada tres, cuatro, pero también me va un poco a nivel de sensación. Quizá en un partido he tenido más acciones o he caído más y se han abrazado más, pero tres, cuatro. En entrenamiento sí que los doy un poco más de rodaje, porque los cambio cuando dejan de agarrar. Cuando estoy haciendo un ejercicio y veo que un blocaje ya no es lo que era, ahí los cambio. Pero les suelo dar bastante bola. Si voy a entrenar con ellos el miércoles, pues dos días antes, aproximadamente el lunes, los sumerjo en agua y los oscurro tres veces. Y luego los dejo un día secado y luego ya van listos para el miércoles. Para acabar el entrenamiento del partido los saco de la mochila, los dejo secar en un lugar fresco que no le dé el sol. Y cuando están sucios, pues los lavo con el jabón neutro y a secar.